Ya no maltrates a tu animal Pues no lo debes vencer Sino amar y salvar Te lo digo antes de que estés Ahojado por la pared Que sostienen las últimas sombras De las congelas de revelación Sostenida por los muertos Que viven en lo externo Como nubes tienen y van Alimentando al ser Pues que infundí la eternidad Incapaces de comprender Es hora de amanecer La tierra se iluminará Cuando liguera su rollo La vida impersonal Pues no existirá otra ley De la íntima conciencia Solo esperes de mi Nada especial No necesito influenciarte Ni convencerte Fuera de ti no hay ningún mediador En el mundo no hallarás En el mundo no hallarás Más que ilusión Pues en el mundo no hallarás Más que ilusión Y no vivo hoy Y no vivo hoy No necesito influenciarte No necesito influenciarte No necesito membership Es fin de mi No necesito La tierra se iluminará cuando los hombres asenten la vida impersonal No existirá otra ley que la íntima conciencia Destronando al cerdo sin paz, generación de serpientes ya reina no podrá No habrá veros que te impidan ver la inmortalidad de tu ser Fuera de ti no hay medio amor en el mundo No hallarás más que ilusión